7. Super Zanjadora, también conocido como Motosierra Tanque. 8. Esto, que parece un carro de combate diseñado para luchar contra un Decepticon o una sierra de cadena gigante con dos orugas, sería capaz de abrirse paso a través del tráfico paralizado de manera espectacular. En realidad, esta máquina es exactamente lo que parece, una motosierra maldita gigante con ruedas. La zanjadora de cadena hace grandes cortes en la tierra por lo general utilizados para el tendido de tuberías. La empresa que fabrica la zanjadora hace que los modelos caben zanjas de hasta 5 metros de profundidad y 4 pies de ancho, pero eso palidece en comparación con la Tesmec 1675, que puede excavar hasta casi 10 metros de profundidad y tan ancho como 5 pies. Una máquina que puede servir para la construcción de una guarida subterránea o la preparación de una trinchera de guerra, y que también parece un enorme pene robot motosierra. Tan aterrador como parece, esta máquina solo puede cavar a través de la tierra y no es capaz de cortar a través de la roca sólida. Para eso necesitaríamos una cortadora circular. 6. Cortadora circular de Dios. Esto parece algo construido por Schroeder y utilizado para robar bancos, o un vehículo de un mundo futuro como Mad Max en el que la única moneda es la violencia. Se trata básicamente de una sierra circular gigante con poderosas bandas de rodadura, que se usan para cortar a través de zanjas de hormigón, asfalto y roca sólida, y que pueden cortar casi cualquier cosa que se cruce en su camino. Así que en realidad, el robo de un banco todavía parece una aplicación práctica. No digo que sea la mejor manera de hacerlo, solo imagino cómo sería el mundo si tuviéramos la oportunidad de poseer cosas como esta. 5. Timberjack, o también conocido como araña robótica come árboles. Esta cosa puede convertirse en la peor pesadilla de los bosques. Viendo esta escena, no es raro esperar que en cualquier momento asomaran los Ewoks y empezaran a tirar piedras. Y la verdad es que parece cualquier cosa menos un leñador. Si las máquinas existentes no pueden entrar en los lugares donde crecen los árboles, esta araña mecánica come árboles se encarga de ello. La idea detrás de la cosechadora Timberjack es que puede atravesar terrenos que una máquina con ruedas de oruga no sería capaz. Lo bueno es que la cosechadora no va a destrozar el suelo a su paso como lo haría una rueda de oruga, por lo que es casi tan respetuosa con el medio ambiente como una máquina diseñada para comer bosques pueda ser. Actualmente solo es un prototipo y no hay ningún otro. Pero los beneficios de la tecnología de caminar casi garantiza que se haga un hueco en la maquinaria del futuro. Cosechadora o también conocida como exterminadora de zombies Por fin, alguien ha pensado en cómo sobrevivir al inevitable apocalipsis zombie y ha creado el vehículo perfecto. El único diseñado más específicamente para la destrucción de no muertos era el autobús del amanecer de los muertos, solo que con este la posibilidad de cortar tobillos a tu paso es más que interesante. Por ahora la máquina se utiliza como cosechadora de paja y lo triste es que lo único que está destinado a erradicar es el maíz. Esta cosechadora recolecta el maíz que luego se deja fermentar y finalmente se convierte en alimento para el ganado. 3. TBM o también conocido como el vibrador del planeta Tierra. Es probable que no tengas claro lo que hace esto si nunca antes has visto uno. Podrías creer que es el pene de Voltrón terriblemente diseccionado para que todo el mundo pueda ver lo que sea que lleva dentro. Pero en realidad es una tuneladora y como su nombre indica es una máquina que se utiliza para perforar agujeros a través de la tierra firme o incluso la roca para crear túneles. La Herregnex o también conocida como Dulcinea mide 100 metros de largo y pesa 4.364 toneladas y su disco de perforación tiene 15 metros de diámetro. Este inmenso aparato puede perforar la tierra hasta 36 metros diarios. En la actualidad existe una más grande que se está construyendo para perforar un túnel bajo el estrecho de Beric. Esto podría unir Rusia con Alaska a través de un sistema ferroviario abriendo un nuevo mundo de comercio entre los Estados Unidos y Rusia y que por alguna razón es algo bueno. 2. Tragapiedras de Satán tanque de batalla. Esto parece que sea el vehículo personal de los esbirros de diablo y muy apropiadamente parece sacado de las profundidades del mismo infierno, aunque su principal objetivo es la minería de forma continua. Operadas por control remoto, estas potentes máquinas trabajan de forma independiente con una potencia capaz de propulsar 48 toneladas de peso operativo y una capacidad de carga máxima de hasta 11 toneladas por minuto. La rueda giratoria tiene dientes de metal que golpea en el carbón y luego se recoge por los brazos de recolección de la rampa inferior. 1. Cortadora de árboles con garra. También conocida como destructor de mundos. Obviamente esto no es una excavadora normal, es una ruidosa y aterradora máquina asesina. Decidida a valerse por sí misma, satisface su sed de sangre irrumpiendo en las casas de miles de seres vivos y atacando a sus ocupantes con su poderosa garra. Un ejército de esto podría conquistar el mundo usando nada más que miedo, porque cualquiera que se encuentre con uno asumiría que las armas convencionales son inútiles contra él y tratar de esconderse de uno en el bosque es claramente ridículo. Así que solo nos queda la montaña o el desierto como la mejor esperanza para la supervivencia de la humanidad. Volviendo a la realidad, la Feyer Buncher es una cortadora apiladora al igual que la Timberjack. Esta cosechadora corta los árboles como el césped y no es exagerar. Se tarda menos de un segundo en morder el tronco de un árbol, moverse a su antojo a través de él o incluso con un racimo de ellos. Pero realmente necesita ser vista en acción. Algunos cabezales procesadores trabajan a una asombrosa velocidad, talando, podando y apilando árboles. En 20 segundos la Feyer Buncher tala su primer árbol cortándolo por la base. Pasados los 21 segundos, el árbol ha sido podado y está firmemente sujeto en las garras de la máquina. A los 30 segundos la máquina comienza con la segunda víctima y a los 60 segundos el segundo árbol ha sido cortado y podado. Dos árboles de 100 años en 60 malditos segundos. En alguna parte los dioses de la naturaleza se han cagado en los pantalones. Más. 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 Gracias por ver el video.